Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos un día más conmigo, con nosotros a mi canal de vlogs. Gracias. Bueno, este vlog, estoy en Santiago, en un restaurante que no tengo idea, ¿cómo se llama? ¿Qué es el restaurante? Nuria. Ahí está, Nuria. Ah, de veras. Pues les digo, como es la primera vez que pasamos, estamos justo, justo en el metro de estación Universidad de Chile. Y vine con mi marido, vinimos con Vicente porque Navita mandó una maleta con su ropa, con mucha de su ropa, la maleta que se llevó grande. De ella se llevó una mochila de 25 litros, esas grandes, y una maleta muy grande. Pero más adelante, a lo mejor, se cambia de país, se muda a otro país, entonces no quiere andar con una maleta grande y la mochila. Porque no sé si se va a ir solita, no sé si se va a ir con alguien más, no tengo idea. Entonces, para ir más cómoda, se va a ir con una mochila. Entonces, me manda con ropa y mandó unos regalitos para la hermana, para el papá, para Vicente, para mí, para los tatas y a su tía Jimena, creo. Y entonces, ella quiere ver la reacción cuando yo vea su regalito. No sé lo que me dijo, que era una cajita negra. Así que, por eso, estamos en Santiago. Ahí está el señor Vicente, el español. Y está comiendo carne para variar. Lomo a lo pobre. ¿Cómo está? Está muy rico. Sí, se ve término medio, como te gusta a ti. Y yo, casuelita, porque y juguito de chirimoyal. Y él, agüita. Bueno, el almuerzo estuvo súper rico. Y ahora venimos a donde está la maleta, que nunca en mi vida había estado por estos lados. Se llama Loprado, la comuna. La comuna Loprado. Y tuvimos que tomar, vinimos en metro, o sea, vinimos en metro, vinimos en bus, no en la camioneta, porque sale más caro. Entre gasolina, peaje, stack y todo eso, sale tres o cuatro veces más caro que venir en bus. Así que, vinimos, tuvimos que tomar la línea uno hasta San Pablo, hasta la estación San Pablo. Y ahora vamos caminando, como diez minutos, hacia la casa de la chica, que se llama Sol. Así que, si Sol estás viendo este video, aquí vamos caminando a tu casa. Hija, estamos caminando para ir a buscar tu maletita, con tus cositas. Ya vamos a ver el regalito que me mandaste. ¡Navita! Aquí estamos, aquí estoy con tu madre. Así que, y aquí está tu maleta, que la traje intacta, que pasaron un par de cosas, como tú sabes. Pero llegamos, así que aquí estoy con tu madre. ¡Qué linda! Ahí va mi marido con la maleta. La verdad es que no viene tan, tan pesada. Así que, ahora vamos a llegar a la estación. Y ya aquí, al subirnos en la estación San Pablo, va vacía, porque es la última. O la primera de vuelta. Así que, está bien. Y el día nos acompaña, porque hay un día otoñal total. Bueno, estamos esperando, porque falta una horita. Me saqué el polerón. Estos polerones son dos iguales. El mío es este, es de este color, y el de él es de ese color. Son los que traje uno igual, para cada uno solo diferente color. Los trajes de Detroit. Uno para él y uno para mí. Así que, ahora a esperar. Aquí está la maleta. Y viene una cajita adentro. Y lo otro es ropa de ella, que se la tendré que guardar. Y una cajita que viene con unos detallitos. Así que, llegando a casa, lo abrimos en vivo y en directo. Ya estamos en el terminal Los Héroes, pero aún falta una hora para que salga nuestro autobús. ¡Una hora! Porque no hay pasaje antes, y más encima nos tocaron asientos separados. ¡Oh, qué triste! Bueno, son las 7 y 28 minutos de la tarde. De verdad, el bus no tardó nada. Tardó una hora y diez minutos, porque es de esos express que no paran en ninguna parte, y se vienen por una parte que es más cerca. Así que, acabamos de entrar a la casa, y yo tengo hambre, quiero tomar once, pero por supuesto, quiero ver el regalito que me envió mi Navita. Ya vieron la maleta, viene ropa, y nada, eso se tiene que guardar, no hay ropa de ella. Y bueno, aquí viene una bolsa que dice, regalos Navi. Entonces yo creo que aquí vienen. Y como Navita me dijo que yo viera mi regalo, quería ver mi reacción, entonces yo me grabo. Ahora, se supone que tengo que leer la notita. A ver esto. Esto dice Vicente. Esto dice Vicente. ¡Oh, amor! ¡Qué bonita! Bueno, pues se la voy a pasar a ver para que la vea. ¡Qué bonita! Muy linda. Hermosa. ¿La Navita va a ver para que le digas? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Perfecta! ¡Perfecta para ella! Muchas gracias. Vamos a ver porque... Ella me dijo que tenía que leer un papelito. Yo creo que esta cajita negra debe ser mía, porque ella dijo que es una cajita negra. ¡Mahue! Este es Mahue, la abuela. Mi mamá. Espero que... Este rico té las lleve a sentir la armonía y tranquilidad de la naturaleza. ¡Oh! Té dos. Es... Ah, bueno. Es para... ¡Oh! Miren. Este de rosas. No, chasos. ¡Oh! Es para mí y la Michelle. Muy bien. Espero que les guste este rico té que les mandé con mucho cariño. Este es Strawberry Cream. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Mmm! Huele. Esto es... ¡Qué rico! Esto es té, té. Puro, puro té. A ver. Esto es para el Tata. Dios, que la narita... A ver. Pequita, pequita. A ver. Tata y Mahue. Papá. Este es para mí. Y obviamente la voy a leer, pero... A ver. Aquí dice... Querida mamá, Vicente y Michelle. Dice... Querida mamá, Vicente y Michelle. Cheputa. Hace ya un tiempo que no estamos juntos. Lo cual ha sido muy doloroso para mí. Sin embargo, he crecido mucho... Como ser humano. Y he aprendido muchas cosas... Que quisiera enseñarles. Y a comprender mejor... Las situaciones por las que pasamos día a día. No hay un solo día... En el que no piensen ustedes. Y en lo mucho que los extraño. Pero esta experiencia... Me ha hecho... Agradecer cada día... Y cada día... Mi decisión tomada. Quería agradecerles... Su apoyo incondicional... A pesar de la distancia. Ese maravilloso lugar... Es Milford, Son. Uno de los lugares más hermosos... Que he conocido... Para que tengan un pedacito... De mí... En la casa. Espero que nunca dejen de sentir... De amar... Y de saber llevar los malos momentos. Los amo con todo mi corazón... Y espero verlos pronto. ¡Lavi! ¡Qué bonito! Bueno... Me emocionaba mucho... De leer la postal que me mandó mi hija. La verdad es que... Uf... Ustedes no se pueden imaginar... Cuánto la extraño. Mucho. Uf... Cada día la extraño. Mucho, mucho. Bueno... Ella me dijo que al final... Abriera la cajita negra... Que leyera primero... Me mandó a... Un... Apron... O Apron... No sé cómo se... Nueva Zelanda... Design. Es un delantal de cocina... Que ella me dijo que me iba a enviar... De Nueva Zelanda. Pero obviamente lo voy a ocupar... Para ocasiones especiales. ¡Ah! Mira... El pájaro... Kiwi. El pájaro oficial... De Nueva Zelanda... Que por eso le dicen... Kiwi. ¡Oh! Miren... ¡Qué gigante! Ahí está el pajarito... Kiwi. Está hermoso... Navita, gracias. A ver... A ver... ¿Qué más? Esto es una miel... De Nueva Zelanda... Originario de allá... Esta... De verdad... No sé bien qué miel es... Qué tipo de miel... Pero yo sé que... Ella me dijo que me iba a mandar una miel... Que era muy rica... Y que ella comía harto allá... Consumía... Así que... Esta... Bueno... Me mandó esta cajita... Una cajita negra... Así que me imagino que... Esta... Porque no dice mamá... Pero ella me dijo... Te mandé una cajita negra... Ah... Sí... Aquí dice mamá... A ver... Voy a leer... Porque viene un papelito adentro... ¡Qué precioso! Creencia ma... Creencia ma... Creencia maori... Mamá... Disfruta de esta linda piedra... Y su significado... La piedra jade... Solo se activa si alguien más... Te la regala... Tesoro valioso... Y con significado espiritual... Jade... Jade... Jade nefrite... También conocido como... Piedra verde... O... Pornamis... Ha sido utilizada por los maoríes... Para... Detonar... Detonar estatus... Y amabilidad... Por adorno... Y por hacer la paz... Se activa si alguien te la regala... ¡Es preciosa! ¡Es preciosa! ¡Uy! Se pasó... Es que... Es demasiado hermoso... Voy a sacar... A ver si lo puedo sacar de acá... ¡Oh! Esto es maravilloso... Es maravilloso... Es maravillosa... Trae un... Como... El... El... Lo que es la piedra... La explicación... La explicación... Aquí adentro... Y ahí trae... Eso... Escrito... Y esto es así... Es precioso... Es precioso... Y trae... El... Como el sello de... Genu... Genuidad... Gen... Que es genuino... Que es una piedra genuina... De Nueva Zelanda... De... Creenstone... Estoy muy... Emocionada... Muchísimo... Así que... Lo voy a llevar conmigo siempre... A donde vaya... Que... Es de mi Navita... Ella lo compró pensando en mí... Gracias... Hija... Te extraño mucho... No te puedes imaginar cuánto... Gracias por estos regalitos... Gracias por pensar en mí... Gracias por pensar en Vicente... En tus tatas... En tu hermanita... En tu papá... Gracias... Todo lo que venga... De tus manos... Para mí es un tesoro... Te lo agradezco... Porque tú eres... Has sido y serás siempre... Mi rayito de sol... Siempre... Gracias... Hija... Te amo... Ella es mi Navita... Para quienes no la conozcan... Se llama Naviesca... Es mi hija... Es mi hija... La del medio... Y... Está en Nueva Zelanda... Y yo la extraño mucho ya... Más de un año que se fue... Y la extraño... Todos los días... Pero... Doy gracias a Dios... Porque ella está bien... Porque sigue su camino... Sigue cumpliendo sus sueños... Y... Le agradezco también a ella... Porque haya pensado en nosotros... Bueno... Les mando un beso... Les pido... Disculpas... No sé... Eh... Yo soy así... Cuando las cosas nacen... Nacen... Y... Habrá muchas mamás que podrán entender... Lo que significa tener un hijo lejos de uno... En este caso... Yo tengo tres hijas... Y tengo dos muy lejos... Mi escarlecita que vive en Corea... Y mi Navita en Nueva Zelanda... Y... Les extraño... Ustedes no se pueden imaginar... Cuánto... Cuánto... Uno aprende a vivir con... Con eso... De tenerlas lejos... Pero... Siempre las extraño... Cada día... Cada día... Así que nada... Pedirle al de arriba... Que me las proteja... Me las cuide... Y... Que a mí... Y a los que... Las amamos mucho... La... Nos dé la fuerza para... Sobrellevar el que esté lejos... Están felices... Y eso es lo que importa... Muchos besos... Nos vemos pronto... Así que se cuidan mucho... Chau, chau...